¿Y tenéis el valor de decirme que esta matanza era necesaria? Hice lo que tenía que hacer. Dado el propósito legítimo que vos sancionasteis, tendría que decir que sí. En verdad, sí. No teníais elección, eminencia. Tenemos que trabajar en el mundo. Y el mundo es así. No, señor Untar. Nosotros lo hemos hecho así. Yo lo he hecho así.